Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y va de foto por foto hasta la derecha. Compañoles de la izquierda. Compañoles de la izquierda, por favor. Despacio, ¿eh? Cámara, ¿cómo la está? Otra vez, ¿cómo? Una cervecita baja. Una vez a la derecha, a la derecha. Derecha, vamos a la derecha. Nuevamente a la izquierda, por favor. Empecemos otra vez por la izquierda. ¿Se puede recorrer un poquito más? Ahí está. Ay, no, hijo de tu mano, así, eh. Izquierda, derecha, por favor. ¿Acá todos al frente? Ahí, ahí. Paneo, paneo, al frente. Todos a su derecha, todos a su derecha, por favor. Al frente, una más, por favor, todos. ¿Otra vez, todos al frente? Izquierda, por favor. A su derecha, un poco. A su derecha, a su derecha, por favor. ¿Aquí arriba? Otra vez al frente, todos, todos, toditos, toditos, toditos. ¿Y aquí abajo, gente, por favor? Híjole, esto, creo que sí me molesta, sácalo un voto completado. Nuevamente a su derecha, por favor. ¿Aquí? Gracias. Gracias. Gracias.